La escuela de la vida La escuela de la vida Me enseñó a madurar A dar pasos de gigante A no ser un cobarde Y la vida enfrentar A no ser un cobarde La vida me enseñó Que si caigo levantarme No todo está perdido No hay de qué preocuparse Hay que mirar al frente Y de esta vida no aferrarse Que si caigo Que si sufro Siete veces levantarme El dolor y el sufrimiento Algo deben enseñarme La escuela de la vida De ti he aprendido Aunque me has causado heridas Aunque erige yo no puedo Me aprendí a sacar la espina He llorado como un niño En esta escuela de la vida Voy a seguir adelante Todo obstáculo y tropiezo No va a desmoralizarme Nada ni nadie va a humillarme La escuela de la vida Me enseñó a caminar En la escuela de la vida He tenido que tropezar He tenido que caer Y aprenderme a levantar La escuela de la vida Me enseñó a madurar A dar paso de gigante A no ser un cobarde Y la vida enfrentar Vamos, levántate Tú que ahora estás sufriendo Deja atrás el pasado No estés triste No estás solo Tienes radios a tu lado Nadie dijo que era fácil Pero no estás derrotado Mientras hay vida y esperanza No eres cola Tú eres punta de lanza Valioso como el oro Valioso como la plata No te detengas No te detengas Levante el vuelo Como chinuelo No te detengas No te detengas Tu sufrimiento es pasajero Tú que me estás escuchando Que ahora estás sufriendo En esta vida No te detengas Sigue adelante Esta es la escuela de la vida La escuela de la vida Me ha enseñado a caminar En la escuela de la vida He tenido que tropezar He tenido que caer Y aprenderme a levantar La escuela de la vida Me enseñó a madurar A dar paso de gigante A no ser un cobarde Y la vida enfrentar La voz de la experiencia Vamos reciclando letras Mimas con la pinta Como el pepulo sonando Pa' que el arte no se punda Con los televisiones Y mucho se trinta Se puede ser que cada vez Quieren hacer emendros Cuidado escribiendo letras Aunque se las lleve bien Pero el canción es de la pie Bajo mucho rendimiento Los problemas cruzales Casi se te alimento Para los imbaragas Te ha quedado sin alentro Besamos y caemos Lo paramos y limpiamos Dice que no podemos Pero siempre luchamos A lo malo Comenzado A que eso no le supamos La vacuna de su dedo Pero lo desechamos El cintura de la frente No puede ser que viene Te ha ganado El tema por ser Te ha ganado Se incoherente Se va contando de matar El lector se está ayudando A contar lo más bien Y se va tirando